Sí, por supuesto se planteó un debate respecto a cómo desarrollar el formato electoral. Nosotros, muchos compañeros y compañeras plantearon, por supuesto, la necesidad de saber cuál era la idea del presidente respecto a su propia candidatura, porque eso de alguna manera también condiciona el escenario y de alguna manera relativiza la posibilidad de desarrollar una paz. Por lo menos no hubo acuerdo, sí se entendió que era un tema importante, pero no pudimos abordar una definición concluyente. ¿Pero eso es porque si el presidente quiere ser candidato, nadie podría competirle en una paso por ser presidente? Bueno, desde nuestro sector y varios compañeros más, digamos, que quizás estaban en otras representaciones, plantearon que sería inconveniente realizar un proceso de paso en el caso de que quien fuera candidato sea el presidente. Para nosotros no es algo lógico ni natural, pero bueno, fue un tema que, como no había tampoco una definición por parte de él, fue difícil profundizar. Gracias. 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 Gracias.